y así es con este bronceado de alto impacto de los espectáculos espectacular a ver ya regresó a la música luego de 100 gran vídeo estará con shakira y luciendo muy a la altura la verdad es que sí no baila increíble la inspiración selena quintanilla 100 por como que al meneíto de la cadera bueno algo completamente diferente divertida entrevista porque a ver si muy cierto por eso no por falta de carlán porque los hombres arrastran escuchaste samuel oigan dejó la silla impregnada bueno de vacaciones en las bahamas se lo merece los fanáticos están enloquecidos super emocionados no todos ellos se ven felices enamorados para platicar esta mañana alegrando mañana siempre michele nunca me quisieron tanto de haber sabido así hubiera comenzado yo en este noticiero oigan les trae una entrevista muy buena para alegrarles la mañana también a todos en su hogar de chiquis ribera ya saben que esta familia mucho escándalo es ribera le platicó a juan manuel en navarro de todo porque además trae nuevo tú vamos a ver ahí está hoy guapísima es otra no es para bien se pase en los datos del cirujano si nos sale la prensa a ver si nos alcanza muy bien hecho la verdad oigan platicando de cirugías arno suarce en éticos porque bueno pues salió a declarar que tiene marcapasos fue sometido a un asimo pero qué pasó en qué momento se lo pusieron porque muchos de hecho estaban como indagando de la mejor fue hace muchos años bueno no ahí mismo aclaró acaba de ocurrir así es y que va a seguir bien ya como nuevo así es gracias micha muchas gracias vamos a la pausa pásenle señor buenos días aquí estamos con el placer de saludarlos como siempre en este mates y también bueno recordar que tendremos actividad futbolística con los duelos del fútbol femenil en este caso el conjunto de rayadas que estará en cuadro de tigres que estará visitando al puebla de la franja pero hablar de tigres es hablar de la generala stefani mayor que en este torneo de clausura veinte veinticuatro busca el título de goleo en este momento tiene diez goles está a tres de la líder que es katy martínez en la última instancia veremos si se consigue la séptima para el cuadro milagros martínez imagínate sería sensacional bueno cambiemos de tema la selección mexicana mayor no pudo en la copa que recién se disputó la liga de 23 años de edad que en plena rueda de prensa y ya habían transcurrido además se han manifestado vaya autoridades en cuanto a sanciones donde se han dado estas situaciones por eso digo más allá de lo que pasa en nuestro país el famoso grito que que es cuestionable sí o sea no puedes no puedes este hacer que crezca esto si no es que detener cierto vivimos otra generación que nos tocó a lo mejor verlo de manera normal pero al día de hoy no no puedes normalizarlo no y y de pronto como seguimos hablando de racismo esas alturas en pleno siglo 21 en pleno 2024 increíble sí 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 no se acaba no se acaba definitivamente no se acaba bueno ya para concluir otro tema rey de los deportes el día de ayer se vieron las caras una vez más los yanquis y los diablos rojos del méxico en la casa del equipo escarlata el famoso está en la derrama económica impresionante sí 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 porque pues es es como ver al real madrid es como ver al barcelona es como ver a estos grandes equipos que a nivel mundial bueno dicen por ahí que saben por qué no tienen nombre en la camisola a los jugadores de los yanquis no necesitan todos saben quién juega en eso gracias pedro un placer gran mañana de martes por favor ay si va a estar muy agradable caluro caluroso 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 ya tenemos a los ganadores quienes van a ir a disfrutar de este espectacular órganos animales el paisaje bueno bioparque tema que nos competen los espectáculos con suelo duval dio de qué hablar porque en un principio se decía que tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia ya salió ya de la cirugía y ya claro que no fue de emergencia de hecho estaba programada para enero pero la tuvo que cambiar porque pues unas blueberries por mientras y bueno ya ya se operó todo bien pasemos a otro tema vamos a platicar de carlos vital donde promete que la gente va no sí no no